Y la chica venía andando en roller, dando vuelta por la pista, y el muchacho se esconde atrás del pino que está allá, del espinillo, ¿viste? Y bueno, entonces cuando la chica queda de espalda, el tipo viene y la agarra de la mochila y la hace caer porque la chica venía andando en roller. Entonces le quita la estabilidad y se va con la mochila. Y esto ya ha pasado varias veces. ¿El año pasado pasó lo mismo? El año pasado exactamente el mismo robo, total, el mismo, el mismo. Así que debe ser la misma persona porque... ¿La chica recibió golpes contra el asfalto? Y sí, la chica porque venía a velocidad en la pista andando en roller. ¿Una chica de 19 años aparentemente? Sí, más o menos, 19 años. ¿Y pudiste verla en el rostro, en los brazos, en qué parte del cuerpo recibió? Sí, no, no estaba lastimado porque tenía rodillera puesta. Así que no se lastimó mucho, ¿viste? ¿Y es de acá cerca del parque Verdú que vive ella? ¿Cerca de esta zona? No tengo idea, no tengo idea. ¿Lo que sí se retornó a su casa con los patines puestos? Sí, ella perdió la zapatilla y el celular, en la mochila que le sacó el delincuente. ¿Y tendría billetera también ahí adentro? La verdad que no sé si tenía billetera porque no le pregunté. ¿Y ella qué pudo decir? ¿Cómo fue todo? ¿Fue sorprendida de costado? Porque aparentemente esta persona la visualiza detrás de los árboles y la sorprende en el circuito. Claro, ella cuando va dando la vuelta, el tipo se le aparece por atrás, ni siquiera lo ve. Se da cuenta cuando está en el piso ya. ¿Es una sola persona la que...? No, no tengo idea, no tengo idea porque yo no vi el hecho. Te digo lo que me contó la chica nada más. ¿Y había más gente? Porque vemos que se están realizando varias actividades aquí en el parque Verdú. Y andaba gente pero justamente de ese lado no. Por ahí se daba una vuelta uno que otro corriendo y... Y y yi y Y y y a